¡Suscríbete! ¡Oye mi campeoncino! ¡Oye! ¡Oye! ¡Oye mi campeoncino! ¡Oye mi campeoncino! ¡Oye! ¡Oye! ¡GRATIS! Ahora estoy escapando Vía de la sicureza Nudo en el supermarket Nudo en el supermarket Ahora estoy escapando Vía de la sicureza Nudo en el supermarket ¡Voglio el mío campioncino! ¡Voglio, voglio, voglio el mío campioncino! ¡Voglio, voglio! ¡Mieno mentito! ¡Mieno de giocare gratis! ¡Voglio el mío campioncino! ¡Voglio el mío campioncino!